No sé cómo explicarte ni decirte Que amor entre tú y yo ya no existe Se apagó la llama de este fuego, terminó No quedaron ni cenizas, el viento las llevó Ya no existe Se apagó Ya no existe Cómo explicarle al tiempo que lo bonito nunca existió Las palabras bonitas que hubo, pasó el viento y se las llevó Me ilusionó Sin haber amor Me traicionó Y no le importó Y no le importó Y no le importó No sé cómo explicarte ni decirte Que amor entre tú y yo ya no existe Se apagó la llama de este fuego, terminó No quedaron ni cenizas, el viento las llevó Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.